En un hermoso amanecer Nace un niño en un pesebre En Jerusalén Como una estrella brillaba su luz La llegada del Mesías se llama Jesús Y Jesús es un hombre Vino al mundo para salvar al hombre Pero el pueblo no creyó Y fue crucificado Y el tercer día resucitó Y a mi amor Te desató mis cadenas Y me liberó Con su sangre Oh mi Señor En un hermoso amanecer Cuando amé Te desató mis cadenas Y me liberó ¡Está consenso la paz De aquel Y me liberó con su sangre Eres tu, mi salvación Mi salvación es Dios Mi salvación es Dios Mi salvación Mi salvación Mi salvación es Dios Mi salvación es Dios Mi salvación es Dios Mi salvación es Dios Mi salvación es Dios